La tradición de la Fiesta de los Mayos ha vuelto a resurgir en Manzanares gracias a la labor de investigación de la Asociación Cultural AIREN. Desde hace años, sus componentes están trabajando para que los más jóvenes conozcan esta fiesta ancestral y los mayores rememoren sus vivencias de antaño. El director de AIREN, Balduino Jesús Rodríguez, recordó que la Fiesta de los Mayos surge con la llegada de la primavera y refleja el culto al amor y a la naturaleza. Este culto se cristianizó. Rodríguez dijo que por ello los primeros mayos que se realizan son a la Virgen, en la tarde-noche del 30 de abril y luego a las mozas casaderas. Empezaba con el culto a la primavera, luego se cristianizó la fiesta y entonces lo que se hace es que el primer mayo se le echa a la dama, que es el 30 de abril. A la dama en primer lugar sería la Virgen y después se va a rondar a las mozas casaderas. Luego la tradición sigue que se da culto a la cruz el día 3 de mayo, entonces la víspera se le cantan también mayos. Se exponían las cruces, entonces más o menos siguiendo el mismo esquema de hacer un retrato en primer lugar a la dama, pues hace también un retrato a la cruz y se le echa el mayo. Es más o menos asignarle pareja en primer lugar a la Virgen, que sería con San José, a la dama con su respectivo novio y a la cruz que sería con Jesús. Para Maribel Ruiz, componente de AIREN, la recuperación de la Fiesta de los Mayos en Mantanares ha sido muy gratificante. La verdad es que eso ha costado trabajo, pero yo creo que todo es empezar, dar un pie a la gente, que conozcan un poquito y ya la gente se va acostumbrando. Al principio no sabían cómo ponerla, nosotros tampoco sabíamos mucho, pero bueno, nos íbamos a otros pueblos, luego lo mirábamos y después ya, pues como realmente eso existía, aunque haya mucha gente, una generación que no lo recuerda, pero como sí realmente esa tradición existe en toda la mancha, en toda España, yo creo que todo el mundo, pues se ha ido otra vez poniendo en marcha esto. Así, en la quinta jornada celebrada en la tarde del domingo, AIREN visitó las cruces de la Residencia de Mayores Los Gardines, ACC en la calle Empedrada, Centro de Mayores en la calle Jesús del Perdón, Pasaje de Alfonso Mellado y las ermitas de San Antonio y San Blas. Finalizó la jornada cantando los mayos a la cruz realizada por la familia Moraleda García. Tanto Balduino Jesús Rodríguez como Maribel Ruiz destacaron la cálida acogida en todos los lugares que visitan. En todos ellos, su llegada se convierte en una fiesta, como fue el caso de la calle Empedrada. Los comerciantes de esta popular calle instalaron el domingo una cruz y los visitantes fueron obsequiados con el típico puñado, trigo tostado y con rosquillos de candil. En otros lugares son agasajados con otros productos de la tierra. Bueno, yo creo que lo típico de verdad por aquí era lo del puñado, que es trigo, me parece que tostado y eso, ¿no? Pero ya eso pues casi que en algún sitio sí lo ponen, pero siempre pues ponen aperitivos, ponen fiambres, ponen dulces, rosquillos, marquillos, bueno, mucho. La verdad es que eso es una cosa estupenda porque se ve que a la gente le gusta mucho y lo agradece. Rodríguez no quería pasar por alto el recibimiento tanto de los usuarios de la residencia, los jardines como del centro de mayores. Dijo que con las canciones interpretadas habían rememorado anécdotas de su niñez y juventud. Bueno, pues ellos nos acogen maravillosamente porque les hacemos recordar su infancia, su juventud y todo eso, y son maravillosos. Y una cosa así un poco a destacar, cuando empezamos teníamos que decir que nos pusieran cruces. Ahora ya son los que ponen las cruces que nos dicen cuándo vais a ir a rondarnos. Cabe destacar que la ronda de mayos con Airene en la tarde del domingo estuvo acompañada por la lluvia intensa en algunos momentos. Esto no impidió que sus componentes acudieran a las citas previstas para cantar a las cruces y rondar a las damas. La fiesta de los mayos con Airene continuará el domingo 23 a las 12 del mediodía con más rondas a las damas casaderas de Manzanares.